Somos la UMED Es que llegamos arrasando, demostrando ser los mejores Porque nosotros en las juntas siempre somos campeones Somos la UMED Número uno que somos Somos la UMED Número uno somos la UMED Somos la UMED Somos la UMED Que no bien Número uno somos la UMED Los tigres, Manacola Los pitirres, Manacola Tiburones, Manacola Los delfines, Manacola Los castores, Manacola Los taínos, Manacola Los cubos, Manacola Cofadrino, los pibes Somos la UMED Oye Siempre somos campeones Este año venimos arrasando Contra todos batallando La competencia en Cuba Y esta UEL que está ganando Ay, con tricante le ven pa' fight Que noEN Que se vayan preparando Y el cocodrilo va a morder Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó 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 a Llegóavé Gracias.